...claramente es una apuesta el plan de movilidad de ir a mejor... ...de ganar para el ciudadano de Vitoria... ...y para todos los turistas que nos visitan... ...porque se reduce lo que es la zona para el vehículo privado... ...se mejoran los transportes públicos... ...como un calor ejemplo como ha sido el tranvía... ...y luego se ganan muchos espacios para el peatón... ...es decir, las ciudades para disfrutarlas los ciudadanos... ...no los coches, para que nuestros mayores, nuestros niños... ...puedan salir a jugar, a correr, a pasar el día, a andar en bicicleta... ...y luego para todo el turista que viene para hacer deportes... ...tipo maratón, triatlón, tipo el Triwild Intermont, Osfan... ...pues salen maravillados de la fantástica ciudad que tenemos.